Una plaza totalmente rehabilitada y convertida en un espacio digno de recreación y cultura, entregó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a 3.500 habitantes de esta comunidad, ubicada en la meseta Purépecha, quienes aseguraron que ahora cuentan con la plaza más bonita de la región. Quedó muy bonita la plaza, estamos muy agradecidos con el gobernador. Este espacio es utilizado por toda la población para salir en familia con los hijos. En Urio tenemos ahora la plaza más bonita, coincidieron habitantes de la comunidad del municipio de Paracho. Le doy gracias al gobernador que nos está apoyando en lo que necesitamos, que Dios lo bendiga siempre por ayudarnos mucho, quedó muy bonito, opinó Josefina Alejubaldo, habitante del municipio. Era un pueblito muy abandonado, pero hoy con estas cosas todo está cambiando y se ve muy bonito, ahora sí, manifestó Magdalena Moreno Carlos. Está muy bonito todo este lugar, ahora el que quiera disfrutarla puede hacerlo, ahora todo está mejor, dijo Wenceslao García Pablo. Quedó muy bonita, nos gustó mucho gracias al gobernador que nos cumplió y arregló la plaza, dijo también Juana Zacarías Matacúa. Gracias. 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 Gracias.